Bueno, yo soy Cristina, Cristina Feroi, veterinaria, homeópata y vengo a hablar de lo que es hoy en día tener una mascota, lo que significa tener una mascota en Barcelona, en una ciudad, en un piso o en una casa pero de una manera un poco más restringida, más que en el campo, de lo que antiguamente era tener un animal de compañía y es un poco cuestionar qué significa tener una mascota o un animal de compañía que efectivamente nos acompaña durante toda su vida o durante la nuestra hasta que alguno falta. Y quería comentar las cosas que han cambiado, sobre todo en estos últimos años, desde que yo empecé a estudiar la carrera y cómo se vivía la profesión a cómo se vive ahora. Claro, yo ahora tengo una consulta que solamente trato con homeopatía a los animales y claro, me encuentro muchos casos de animales que vienen con problemas, con patologías, con comportamientos un poco extraños, que la mayoría de los casos están relacionados pues con cosas que nosotros les hemos hecho y que les han provocado esas patologías. Cosas que les hemos hecho la mayoría de las veces sin saber que estamos haciéndolo bien o mal, que lo hacemos con el mayor de los cariños, porque es nuestro animal y lo queremos, pero que por cómo se está trabajando hoy en día pues quizá no es la mejor forma. Veo muchos casos que después de una castración pues hay problemas, hay problemas de piel, hay problemas de artrosis tempranas o artritis, cambios de comportamiento, que el animal deja de ser el que era, porque pues una castración es una castración completa, es una eliminación absoluta de todo órgano genital, masculino o femenino y claro, el animal que antes estaba entero pues ahora le falta una parte muy importante de lo que es y entonces eso repercute mucho luego en su salud. Y claro que hay animales castrados que luego no tienen síntomas o tienen patologías, pero muchos de ellos sí que desarrollan enfermedades, problemas, comportamientos extraños, acobardados, sin saber muy bien cuál es su sitio en el mundo, sin entender muy bien qué pasa, ¿no? Y problemas también derivados que ya directamente se sabe, patológicos. Y este hablamos de la castración, ya gracias a Dios ahora está prohibido cortar, orejas y rabo, pero esto era una práctica muy habitual durante muchísimos años, en mucha raza se ha cortado orejas, se han cortado rabos, porque es más estético, porque el perro estaba más mono, y no por otra cosa, es porque estaba más mono. Sí que es verdad que los perros que se utilizaban en peleas, pues claro, tener la oreja larga o el rabo largo, es un punto donde el otro perro puede atacar más fácilmente al adversario. Y entonces, en las peleas de perros, se aconsejaba que los perros que iban a luchar tuviesen las orejas cortas y el rabo corto. Era un punto menos de dolor y de acción. Pero bueno, esto es otro tema de las peleas de perros, ¿no? Que no debería haber, no deberían existir, ni al menos provocadas por el hombre para su disfrute. No debería ser así. Entonces ahora, gracias a Dios, está prohibido. Los perros ya no pueden cortarse las orejas o el rabo, a no ser que haya problemas físicos, reales, patológicos, con la oreja o con el rabo. Bueno, no más, pero ahora ya no se puede, menos mal. Pero igual que eso, pues muchas cosas, ¿no? El eliminar el espolón. Es decir, bueno, como el espolón es algo que hay que cortar continuamente y a veces puede provocar problemas porque si va corriendo y se roza con algo, pues el espolón es como el, bueno, es un dedito que tienen un poco más arriba, con una uña, cuando están en el campo se utiliza para agarrar mejor, cuando están trotando, galopando, para subir, trepar, para el movimiento va bien. Si no se mueve mucho el perro, no se ejercita mucho, claro, las uñas sí que se acaban limando con el movimiento, pero el espolón, al quedar un poco más alto, a no ser que sea un perro, pues que suba montañas, corriendo, que juegue mucho fuera, que sea muy activo, pues el espolón acaba creciendo y, claro, la uña, pues hay que cortarla, hay que ir cortando el espolón. Si no se va cortando, pues va creciendo y, bueno, puede hacer daño. Y, claro, el espolón, como es muy pequeñito y tiene un poco de movilidad, si se engancha o algo, pues es verdad que se puede arrancar. Pero esto es una posibilidad de que ocurra, no siempre tiene que ocurrir, no es obligatorio, puede ser un accidente. Entonces, no es necesario cortar el espolón a los perros, siempre. No hace falta, no es necesario. Igual que los gatos, para que dejen de arañar nuestro mueble tan maravilloso, pues les quitan la uña. Pues, ostras, yo creo que antes que eso hay que probar mil cosas para evitar que esto ocurra. Porque es una mutilación, volvemos con las mutilaciones, que es absurdo, ¿no? Son sus armas. Para ellos es súper importante. Es su forma de protegerse del mundo. Y de poder salir corriendo, agarrarse bien, pegar un salto enorme, o subir un árbol y protegerse, o cazar. Cazar, que un gato caza, es su instinto. Entonces, claro, si le quitamos la uña, pues, ¿en qué se queda el gato? Pues se queda en menos gato. Él se siente menos gato. Él se siente diferente. Entonces, claro, tendría que estar muy justificado el eliminar las uñas. Pero muy justificado es muy justificado. No porque rompa nuestro mueble. Si van a romper nuestro mueble, pues, igual no debemos tener un gato. Es un poco la elección que hay que... O tener otro tipo de gato. Todo es muy discutible. Yo doy mi opinión. Claro, yo doy mi opinión. Porque me da rabia el pensar que hacemos cosas con ellos, nosotros. Y ellos tienen derecho también a su cuerpo, ¿no? Entonces, yo entiendo que se rompan muebles y que sea una pena. Y qué haces con el gato. Porque, claro, ya vive contigo, no puedes eliminarlo de tu vida. Y tampoco, quizá, puedes dejarlo suelto porque pobre ya no sabrá sobrevivir. Pero hay que intentar que ese gato deje de arañar esos muebles y arañe otras cosas. Si el gato araña otras cosas, pues, igual ya no es necesario arrancarle las uñas. Y un poco es eso. Ya otro tema es que sea un gato agresivo, que nos ataque y que nos arañe. Y entonces, pues, ya hablamos de otras cosas. De otras situaciones más complicadas. Pero si es solo por el mueble, pues, buscar alternativas. Buscar otras opciones. Entonces, yo recuerdo cuando hice la carrera, que hace ya mucho tiempo, hace 25 años, que íbamos a hacer la promoción. Y, claro, cuando nos hablaban de castraciones, pues, siempre eran muy justificadas. La rutina del veterinario no era castrar, ni mucho menos. Solamente se castraba en el caso, pues, de que se viera que había una patología que persistía, un tumor. Algo que hacía peligrar la vida del animal. Y entonces, está peligrando la vida del animal, pues, quitamos lo que está haciendo el daño y tratamos de que ese animal sobreviva. Sí que, en esa época ya había mucha protectora, en las protectoras se castraban los animales. Se entiende que es para el control de la superpoblación y, sobre todo, para el control del abandono tan masivo que hay de animales en este país. Bueno, y en otros también, pero en este país hay mucho abandono de animales. Y, entonces, sí que evitas un poco que haya perros malviviendo o que haya camadas que luego no consigues colocar de ninguna de las maneras. Entonces, ahí sí que se entiende la castración, al menos desde ese punto de vista. Se puede entender, yo lo puedo entender, aunque me cuesta trabajo porque me parece duro para el animal. El por qué hablo hoy es básicamente por eso. Porque cuando ves que hay efectos, muchos. Hay perras que las castras y tienen pérdidas de orina ya para el resto de su vida. ¿Por qué? Pues porque se toca el urete, porque se tocan tejidos, porque cambian todo lo que estás moviendo. Y esto es una patología que se sabe, que cuando tú vas a castrar esto puede ocurrir. Hay un porcentaje de perras que tienen pérdidas toda la vida. Y es terrible, porque pobrecita va teniendo pérdidas. Te hablo de fisiológicamente o patológicamente cosas asociadas. Cuando hay castración, es verdad que hay un porcentaje de perros que presentan artritis y artrosis antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no están las hormonas que ayudan a fijar el calcio en los huesos, al movimiento, a las articulaciones. Hay una serie de cosas que cambian, cambian muchas. El tema alimentación. Los animales castrados, todos, todos engordan. Y es verdad, te aconsejan mucho ejercicio, pero tú puedes darle mucho ejercicio. Piensos con dietas especiales, súper estrictas. Los tienes rogándote comida, persiguiéndote por casa porque están con hambre. Porque en el fondo tienen una ansiedad y la ansiedad viene derivada a que ya no están enteros, les falta algo. Les falta algo. Esto es lo que viene de forma inmediata. Pero la base es esa ansiedad. Yo he visto perros castrados que se acobardan. Han perdido su virilidad, entre comillas. El ser un perro entero, fuerte, potente y aquí estoy yo. Y es así. Y con las perras igual. Es así. Me ha pasado paseando con mi perro. Bueno, paseaba habitualmente con otro perro que tiene 5 o 6 años y han decidido castrarlo este año por muchas razones. Me parece bien. Es su decisión, su opción, qué le vamos a hacer. Pero el perro, que tenía un comportamiento determinado, ahora ya no lo tiene. Y no lo tiene. Y cuando vamos al parque y me encuentro con este perro, el perro al ver al mío, que no está castrado, se acerca a su dueño, se va debajo de sus piernas. Entonces, está acobardado. Antes no lo hacía. O sea, una cosa es la castración, otra cosa es la esterilización. La esterilización, ¿qué ocurre? Que en el ser humano se hace la ligadera de trompas o la vasectomía, porque lo que pretendes es que no haya espermatozoide fuera de su sitio, ni que el óvulo caiga donde tenga que caer. Son como impedimentos físicos. En un animal tú no estás buscando que sea estéril. Lo que estás buscando es que cambie el carácter la mayoría de la pez. Por eso se hace una eliminación completa. Y completa en una hembra es útero ovarios y en un macho es testículos. Es así. Entonces, el cambio que ha habido en estos 25 años es que cuando tú ahora vas a un veterinario a que te vacune al perrito porque tiene la edad de vacunaciones y tal, te recomienda ya la castración. Lo primero que te dice es, ¿lo vas a cruzar? Pero si lo vas a cruzar, no te dice nada. Pero si no lo vas a cruzar, dice, cástralo. Y cuanto antes mejor. En general, no te hablo de todo lo veterinario. Hay mucho veterinario y hay muchos que no recomiendan la castración, pero hay otros que sí. Si no lo vas a cruzar, cástralo. ¿Por qué? Tiene sentido algo. Son frustraciones en el macho, pues dos veces al año, pues cada vez que las hembras que hay alrededor en el entorno están en celo, pues el perro quiere, necesita. Y entonces, si no consigue montar una o dos veces al año una hembra, son frustraciones que se van acumulando. Las frustraciones pueden provocar a medio o largo plazo problemas genitales. Tumor en el testículo y está comprobado que si un perro no monta, hembra son una o dos veces al año, a cierta edad puede tener problemas en el testículo, problemas genitales, básicamente. Y en las hembras igual. Si una hembra no es madre, bueno, no es madre, no es madre, entre comillas. Si no pare y cría durante un par de meses a su cachorro, pues también puede tener problemas. Problemas en las mamas, en los ovarios o en el útero. Depende. Y eso está comprobado, que a más edad, pues si no está cruzado. Entonces, por eso te preguntan, si no lo vas a cruzar, pues casi es mejor que lo castres. Y te recomiendan a edad temprana, porque si un macho o una hembra no sabe lo que es ser macho o hembra, como que luego no lo echará de menos. Pero la biología es la que es. Y sí que echa de menos, no el ser padre o madre, sino el no tener lo que le falta, lo que le hemos quitado. La otra parte es el comportamiento. Cuando ven que un animal es un poco territorial, un poco fuerte, un pelín agresivo, te recomiendan la castración, porque al no tener el factor hormonal, baja. Baja el tono. Baja, se calman, se tranquilizan. El animal no necesita conflictuar con otros animales, porque ya no compite con otros machos, porque ya no va a montar a la hembra, y tampoco las hembras compiten con otras hembras, porque no van a gestar. Entonces, esa competencia elimina, con lo cual el carácter agresivo, entre comillas, o territorial, desaparece. Entonces, es un tema de comportamiento, es un tema físico. Por comodidad, es muy fácil. El punto es hasta dónde somos responsables cuando tenemos un animal en casa. Si realmente nos importa y nos interesa su bienestar, o que se molde 100% a nuestra vida. Y 100% a nuestra vida es que, oye, que nos deje hacer nuestra vida, y que cuando queremos darle unos mimos y los damos, y ahora nos vamos de paseo con él, porque me apetece que me dé el aire, y así de paso el perro pasea, o cómo lo vivimos con él. Que un animal no es solo... Tengo un animal, es que es mucho más. Es mucho más. Yo tengo tres hijos y un perro, y siempre digo que mi perro es mi cuarto elemento. Es el cuarto elemento. No es mi hijo, ni mucho menos, pero es el cuarto elemento. Porque es una responsabilidad. Es mi cuarta responsabilidad. Y es así. Es una responsabilidad para los paseos, para las comidas, para el bienestar en la casa, el equilibrio, el cómo se interrelaciona con mis hijos, conmigo, con mi marido, con el vecino, con el portero, con el barrio. Si me voy de vacaciones, ¿qué hago con mi animal? Pues yo ya pienso dónde me lo llevo. Pues no lo voy a dejar, pobrecito. Y si me lo tengo que dejar, pues a ver con quién lo dejo. Porque estas otras, es muy importante. ¿Dónde y con quién lo dejo? Pues en la consulta veo justamente eso, que los animales conflictúan. Conflictúan mucho, en función de las cosas que viven, a su alrededor, del entorno que hay, en su casa. tanto gatos como perros, con quién están viviendo, la situación de la persona con la que viven, o de la familia con la que viven, de su pequeño mundo alrededor, del parque donde van, las calles, los vecinos. Y eso es muy importante, porque los animales conflictúan igual que nosotros. Pues claro, si lo castramos con siete o ocho meses, ¿qué ocurre? Que el animal todavía no es adulto. Entonces, se queda infantilizado, porque no acaba de hacer su desarrollo completo. Físicamente puede terminar de desarrollarse, pero no ha pasado la fase de maduración. Entonces, en muchas ocasiones, estos perros son como muy infantiles, aunque estén más calmados, porque no están las hormonas, y están como más relajados, y duermen más, y comen más, pero son como más infantiles. en muchos sentidos. No han acabado de madurar 100%. Entonces, el que es mejor, castrar antes de la primera regla, la primera, en la hembra, o después, casi mejor no castrar, pero bueno. Pero ante la duda, pues, es un poco, damos vuelta sobre lo mismo. En lo que todo ocurre, pero igual, claro, un macho, un gato macho, ¿qué ocurre? El gato necesita marcar su territorio, es básico, porque el gato es territorial, y es mucho más de la casa donde vive que del dueño, la mayoría de la PC. Estará ligado emocionalmente con el dueño de mil formas, pero está muy ligado, mucho más, a la casa, a la casa donde vive, y al espacio que comparte con otros gatos, con sus dueños, si puede salir al jardín, fiesta mayor, ojalá, un espacio para salir, jugar, intentar cazar un pájaro, o un ratoncillo, lo que pille. Claro, si el gato tiene espacio, marca el espacio, porque marca los límites de su espacio. Si el gato no tiene espacio y solamente está en casa, pues marca la casa, y hace pipí, y hace un pipí que huele muy mal, porque además son dos gotitas, ping, que caen y huelen, porque él está seguro en su espacio, en su territorio. Claro, es un fastidio, lo es. Yo he tenido un gato macho que marcaba jolín, como lía. que necesitan este tipo de gatos, porque no todos marcan y marcan tanto, porque suele ser los que son un poco más territoriales. Necesitan espacio, necesitan que les abras la ventana, la terraza, que poder salir por los terraos, necesitan moverse y volver cuando quieran. Es un tipo de animal que necesita más libertad y entonces deja de hacer pipí dentro de casa para hacerlo fuera. básicamente. El pipí lo hacen en su sitio, que son muy limpios y tal, pero lo que es el marcar dejan de marcar en casa, si tienen aire y espacio. Hay otros gatos que no marcan porque no tienen este carácter territorial, que cada gato es como es, igual que cada perro es como es, igual que cada uno de nosotros somos como somos. Cada uno tenemos nuestro puntito y nuestro carácter. siempre hemos convivido de otra manera con los animales. Al menos siempre habíamos convivido de otra manera. Siempre ha habido animales alrededor. De hecho, en la ciudad hay palomas, hay ratas, cada vez hay menos gatos. Yo voy por la calle y yo no veo gatos. No hay gatos. No lo hay. Sin embargo, veo ratas. Ya, pero yo veo ratas. Porque veo ratas. En mi barrio hay ratas así de grandes. Seguramente hace unos años había gatos y no se veían porque estarían un poco más escondidas. Si hay gatos, las ratas siguen estando porque están. Pero no se ven. No se ven porque están cada uno en su sitio. Porque saben que si salen pues hay que voy. Ahí tengo unos cuantos gatos que me van a perseguir. Si no hay gatos tienen más espacio. Convivimos con gaviotas, con mirlos, con un montón de gusanos, de cucarachas, de insectos. A ver, pero es curioso. No castramos a la rata pero castramos a los gatos. O sea, no, claro. ¿Qué opinas de las personas? Pues a mí no me gustan. No me gustan. Porque tienen efectos adversos. Hay una sobre vacunación, se vacunan de enfermedades que no es necesario y se vacunan mucho, mucho. Y la vacuna al final es como un mini ataque al cuerpo que te, sí que te inmuniza frente a algo de lo que estás vacunando pero durante una temporada tú estás más flojo también. Es como un ataque a tu sistema de energía y sí que producen efectos adversos. El problema es ese. Hay algunas que son obligatorias y otras que no. Entonces, por ejemplo, la rabia desde mi punto de vista no hay que ponerla. es una vacuna que es fuerte y estaría muy justificado en un sitio donde haya rabia. Que haya rabia activa. Aquí hace mucho tiempo que no hay rabia. El tema de la leishmaniosis la vacuna de la leishmaniosis esto es súper bueno, hay una controversia brutal porque uno que no funciona yo he visto perros vacunados de leishmania con leishmania o sea les ha picado el mosquito igual y vienen con la leishmaniosis y no ha funcionado y dos mata la vacuna mata un porcentaje de animales importante es peligrosa reacciones además directas que se pueden medir de esto ha pasado he vacunado tal día y al día siguiente tal reacción fuerte hay una serie de vacunas que no hay que ponerlas y no son necesarias sí que parvovirosis es un tema que es complicado que es difícil que se te lleva un cachorro en dos días el moquillo se te lleva el cachorro en dos días hay una serie de vacunas que cuando son pequeños sí que pueden necesitar pero luego si el animal está sano está fuerte hace una vida normal equilibrado mueve sale entra yo creo que no hace falta más yo creo que con las el primero para evitar estos momentos de debilidad cuando son cachorros quizás se justifiquen las básicas y luego ya contra que los vacunas en casa pero ¿de qué? ¿de qué? por ejemplo la faucitis que esto les pasa muchísimo a los gatos la faucitis que es le llaman faucitis bueno pero las fauces del gato que son bueno una gingivitis o sea una inflamación de encías con que sangran que se llagan que duele muchísimo hay vídeos por internet y yo he visto algún gato en mi consulta de dolor horroroso de llorar o sea del gato llorando del daño que le hace la boca ¿no? saltos se vuelven loco dicen que es un virus y que es un virus que se produce porque de pequeño no le habías dado no le habías puesto la vacuna y entonces el tema es que hay muchas formas de ver las enfermedades hay muchos tipos de medicinas hay muchos tipos de medicinas la medicina que yo conozco a mi lo que me dice cuando un gato tiene fauces es que este gato está luchando por conseguir algo que no acaba de conseguir que intenta atrapar algo con la boca que no atrapa que esto es lo que explica Hammer en la nueva medicina germánica no llegó a atrapar el bocado o cuando lo atrapo me falta es un problema de bocado y conflictúo continuamente en la zona de la boca ¿por qué? un gato y esto también ocurre y tú lo verás tú a tus gatos seguro que les dejas la comida tú a un gato tienes que dejar la comida ellos se dosifican solo y es súper importante para ello dosificarse solo si tú a un gato le das y luego le quitas es un bocado que no ha comido entonces una de las formas de tratar la faucitis es modificar el comportamiento la comida siempre a mano si es que conflictúa por la comida si el bocado que quería dar el animal es por la comida en otros gatos que yo he visto son gatos que quieren cazar y no pueden salir fuera y a lo mejor desde la ventana están viendo los pajaritos y están conflictuando porque están viendo los pajaritos y quieren ir a cazar pero no pueden salir fuera a este gato sería importante abrirle la ventana o comprar un pajarito ¿para que se lo coma? no para que el pajarito huela e intente cazarlo al final es un poco la vida lo que el gato quiere también es su propia biología la que le marca como conflictúa entonces no podemos olvidarnos que el gato necesita seguir sus instintos biológicos primarios ellos tienen miedo ellos necesitan alimentarse se han alimentado toda la vida cazando les gusta vivir en manada porque sienten la protección de la manada y se reproducen y luego mueren hay que darles la oportunidad a que ellos aunque estén en casa biológicamente sigan su ciclo porque si nosotros cortamos el ciclo biológico ahí aparece algo ahí aparece algo siempre a ellos y a nosotros la mayoría de las veces ¿qué ocurre con los gatos que conflictúan tanto con la faucitis? se cronifica muchísimo lo que Hammer llamaría los raíles ¿por qué? porque no consigo la comida la consigo resuelvo el conflicto pero entro en conflicto activo en el momento en que vuelvo a no conseguir la comida se comienza la ulceración cuando consigo la comida empieza la fase de reparación no consigo consigo no consigo consigo me dan la comida no me la dan salgo a la calle no salgo si tú tratas de ver qué es lo que le está pasando a ese animal y por qué está conflictuando qué es lo que no acaba de llevarse la boca puedes tratar de resolverlo pero si no encuentras el qué es lo que no se lleva la boca es muy difícil de resolver mucho la veterinaria convencional con fármacos no lo resuelve normalmente son corticoides bueno un montón de fármacos con homeopatía se trata con muchos remedios pero la forma ideal es ver qué está ocasionando el conflicto que se repite continuamente y que le hace entrar al animal una y otra vez en esa historia suya es un poco así y con eso muchas cosas el tema de la alergia ostras parece mentira todos los perros tienen alergia muchísimos alergias de piel con unas son úlceras otras que se descaman llagas o infecciones con pus porque me descamo pero luego hay una sobreinfección al final es todo un tema de contacto no tengo el contacto recupero el contacto mi dueño se va de vacaciones y me deja en un lugar en el que no estoy yo muy a gusto y a lo mejor es que ni me lo han explicado y a lo mejor se van mucho más días de lo normal totalmente totalmente no todos los perros conflictúan por lo mismo porque cada uno es como es no nos olvidemos hay perros que hacen su conflicto por falta de contacto y otros que no porque el contacto para ellos no es tan importante les importarán otras cosas pero si su historia su rollo es el contacto que tienen una unión muy de contacto con el dueño cuando el dueño no está si es lo habitual de me voy por la mañana a trabajar y luego vuelvo te paseo me voy por la tarde a trabajar luego ya vuelvo tal o me voy el fin de semana no pasa nada te quedas con mi hermana o con mi tía o con el vecino ahora si me voy 15 días y te dejo no sé muy bien una casa rural fantástica maravillosa cuidando a los animales fenomenal tal tal seguro que lo hacen fenomenal seguro seguro y que les dan paseos por el campo y no sé qué pero si ese perro es de los que necesita el contacto con el dueño en la etapa en la que deja de tener el contacto se produce un adelgazamiento de la piel una ligera pulseración puede ser y cuando se recupera el contacto y el perro vuelve con el dueño se resuelve ese conflicto ya te tengo y se produce un engrosamiento de la piel una dermatitis más o menos severa o grave en función de cómo lo haya vivido el animal de lo mal que lo haya vivido aunque te digan no ha comido perfecto ha dormido perfecto ha estado estupendo sí pero por dentro tenía ahí su historia ¿y pulga? ¿qué recomiendas cuando se le detectan tumores? pues ver qué ha pasado tratar de ver qué ha pasado tratar de ver qué ha pasado yo no recomiendo la quimioterapia en un perro ni en un gato en una persona tampoco pero en un perro y en un gato seguro que no hay muy pocas experiencias sí que es verdad que se hace quimio y tal pero normalmente es que es muy variable bueno en un gato ya ni te cuento porque los gatos son muy especiales con las medicaciones hay medicaciones que le sientan fatal pero fatal pero bueno yo no lo recomiendo es más yo en este caso bueno como no lo recomiendo nunca es homeopatía y buscar el conflicto qué es lo que ha pasado en qué situación está el animal si es un conflicto que está resuelto entonces si está resuelto que bien bravo que no repita y vamos a aliviar los síntomas derivados de este conflicto y de lo que está ocurriendo con el tumor pues si bueno vigilar un poco cómo está y qué se puede hacer para que esté mejor y si el tumor oprime o tal si hay que quitarlo no depende si ocluye intestino si hay que quitarlo porque si no puede haber un problema más serio pues quitarlo quirúrgicamente pero si el tumor no está provocando problemas y está en una fase resuelta y está hay que esperar a que se elimine por ejemplo en las perritas en la mama hay que darles tiempo hay que darles tiempo yo en el estudio de homeopatía tiempo y mucho control mucho control de pues que estén limpias que estén secas de intentar sacar un poco si hay un bultito todo lo que todo lo que vaya saliendo para ir eliminando todas las secreciones los emplastes la col bueno un poco un poco eso y el tema de que esté resuelto si es un conflicto activo ver como como resolverlo si se puede resolver que debería poderse si es un conflicto que le hemos creado nosotros en otras ocasiones no se puede pero bueno es un poco así yo he tenido varios casos en consulta uno de ellos me acuerdo que vino hace un tiempo porque tenía un tenía un tumor en la rodilla de hueso un sarcoma y entonces claro el veterinario la opción que daba era cortarle la pata claro un perro cortarle la pata y ya tenía una cierta edad ya era mayorcito pues era casi como decir oye poco poco va a saturar así entonces buscaba opciones y alternativas y opciones y alternativas porque no había otra opción el veterinario decía o te lo corto o simplemente para el dolor pues tratamientos para el dolor fuertes y lo estuvimos tratando con homeopatía y el perro a la consulta cuando llegó no apoyaba la pata la tenía encogida totalmente y a los dos meses apoyaba la pata de hecho se ponía de manos o sea muy bien el tumor estaba ahí tenía cada vez menos dolor es una cuestión de reabsorción de bueno hay que darle tiempo hay que darle tiempo cuando está resuelto y era un tema que estaba resuelto es bueno pues vamos a darle tiempo y entre ese tiempo que sufra lo menos posible y si no hay otros síntomas colaterales pues y con las con los tumores de mama que esto es súper frecuente esto es muy frecuente es un poco eso si tiene salida afuera perfecto porque va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo los conflictos la mayoría la PC tengo celos no paro tengo celos no gesto tengo celos no paro tengo celos no gesto entonces por eso te dicen que la gastes para que no tiene celos claro claro entonces normalmente los tumores de mama pues aparecen en ya a una edad más madura depende del animal pues a los 8 a los 9 a los 7 a los 10 depende depende a veces son nódulos duros que se van quedando duros pues bueno ahí se queda se van haciendo se van cerrando y ya está muchas veces también ocurre cuando están llegando a una edad como ya bueno últimas fases de decir ya no puedo ya no puedo ya aunque quiera ya no debo y el cuerpo además lo biologí lo dice es que yo ya no tendría energía o la suficiente energía para hacerme cargo de la camada normalmente normalmente es eso es dejarlo que está hacia afuera que va saliendo pues dejar que vaya saliendo incluso favorecer que salga el drenaje o sea que haya drenaje y pues tratar de que no haya infección el tema del alcohol según que cremitas homeopatía descanso tranquila que esté bien que coma lo tienen muchas pero no todas las perras les pasa yo he tenido una perra que no la ha castrado y se murió de mayor y nunca en la vida tuvo un bultito y no es la única que conozco conozco muchas perras que se han muerto de otras cosas y no han tenido bultos y nunca se han cruzado o sea que no es el 100% vale que no o sea la estadística no es que el 100% de las hembras que no 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 va así el tema pero hay algunas perras que sí que conflictúan hay síntoma si tú ves que a partir del segundo tercer cuarto año la perra empieza a hacer embarazos psicológicos o tiene leche en las mamas sin haber parido antes o o los celos son duros o sea duros de lloros llantos tal y luego una cierta depresión tristeza después de de que se acabe el celo esos son pequeños síntomas que le dicen ojo esta perrita es de las que podría desarrollar un problema ¿por qué? porque está llevando muy mal no ser madre y de hecho pues ahí están los embarazos psicológicos que son frecuentes entre comillas ¿cómo lleva un perro a la separación de la madre? claro esto es importante este es un tema importante porque depende de cómo lo hagas aquí lo ideal es que la madre separe al perro lo ideal es que la madre cuando ya ve que que han pasado un tiempo y que los perritos ya tienen que empezar a comer otro tipo de alimentación es la propia madre siempre la que acaba apartando que según va apartando va bajando el nivel de leche y va igual que los gatos igual y entonces deja de paulativamente de darles la leche y de empezar a enseñarles a introducirles otros alimentos y otras formas de juegos y relacionarse ¿no? ese es el momento en el que sería buena la separación sería bueno separar como mínimo dos, tres meses con la madre es lo ideal dos, tres meses porque sí que es verdad que cuando un gato o un perro no ha pasado tiempo suficiente con su madre pasan cosas pasan que no sabe hasta dónde morder porque no lo saben porque es la madre la que les dice hasta aquí pero si muerdes más me haces daño o arañar ¡ech! guarda la uña estamos jugando pero guarda la uña cuando vayamos a cazar la saca pero mientras jugamos solamente con la yema y esto es súper importante esto te lo enseña la madre la madre te dice hasta dónde tienes que morder cómo puedes jugar y cómo puedes vivir esta parte es importantísima la madre y los hermanos si es que lo hay que normalmente lo hay entonces el cómo se desteta es súper importante porque muchos de los problemas de los perros que luego traen con dermatitis viene porque originariamente ese primer contacto con la madre fue una separación temprana o mal hecha o fea o te separo y te meto en un camión y te mando a España desde Ucrania que ha habido una camada de 20 perros que esto también pasa y entonces te destetan te meten en una jaula con comida con bebida en un camión 20 horas de viaje claro estos perros luego llegan a su casa los dueños encantados tal no sé qué lo dejan 10 días que se van de vacaciones y a la vuelta hace una dermatitis ¿qué se utiliza? pues mira la esencia de árbol de té va muy bien es una esencia que en general para todos los parásitos piojos pulgas garrapatas les huele bueno les repele ¿cómo se aplica? las pulgas normalmente suben a través de las patas entonces siempre aplicarlo en los dedos en las palmas y en los tobillos unas gotitas y por dentro en la cara interna cara interna de de las patas y y en los dedos en las plantillas es la mejor forma lo que no quita que si hay mucha pulga entre y le suban es curioso porque hay perros que tienen pulga y hay perros que no tienen pulga en ambientes con pulgas y lo que al final te dice es que la pulga suele ir al que tiene la energía un poco más baja y también yo creo pero esto es una cosa que yo creo que tiene que ver con un tema de contacto de finalizar una fase de contacto por ejemplo los piojos normalmente aparecen cuando el niño recibe caricias que estaba esperando y quería recibir y los pulgas puede ser algo parecido pero no lo sé pero en los niños siempre se ha dicho que es así que cuando tú recuperas el cariño las caricias que querías por lo que sea de tu padre de tu amigo del cole o de lo que sea porque con los piojos pasa igual puede haber 40 niños en el colegio y hay unos que tienen piojos y otros que no y están en contacto continuo con niños que tienen piojos cabeza con cabeza y no le pasa entonces ahí hay algo más y no es que este niño me huela mejor o peor o tenga el pelo limpio o sucio no va por ahí y el tema seguramente es poco de contacto y el nivel de energía que esto también si un un perro que tiene un nivel de energía de energía interior de fuerza un poco más bajo es más fácil que tenga pulgas y garrapatas o sea no es que tengan menos energía porque tienen pulgas no han llegado a él por eso al final es un síntoma en homeopatía se juntan síntomas y de ahí sale unos remedios pero es un síntoma más ¿Qué es la alimentación? ¿Qué al final de los pies? Pues hay de todo al final la alimentación el tema es volvemos con lo mismo la comodidad la comodidad hoy en día hay piesos que están muy bien hechos muy bien equilibrados de proteína de hidratos de grasas complementados con omega 3 6 hoy en día hay piesos que están muy bien pero hay que tratar de buscar los piesos que más apoyan a mí me gusta más la alimentación natural pero entiendo que hoy en día es complicado complicado o no todo depende porque hacer una olla de arroz con carne o con pescado que te dure dos o tres días y esto lo metes en la nevera y cada dos o tres días vas poniendo y vas haciendo tampoco es tan costoso pero si puede ser costoso pues ir a comprar el pescado ir a comprar el pollo el ponerlo a cocer chucu 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 ¿Qué tendría que tener? ¿Arroz o carne? Arroz y carne ¿Arroz y carne es suficiente? Sí y arroz y carne le puedes poner un poco de zanahoria la zanahoria le va bien un poquito de zanahoria patata comen bastante bien un poco de la verdura que tenga y ir cambiando pollo pescado otro tipo de carne ¿No es mejor que coman? Ellos no son de comer carne cruda Sí Es lo que distinto les tiene ¿No es correcto? Sí Podrían comer solo carne o sea hay en nutrición animal hay muchísimas modas muchísimas ahora hay una moda que es volvemos al origen y entonces la moda es dar solamente carne depende del peso del animal los gramos que le correspondan Yo no soy tan patidaria porque en realidad los animales no comen solo carne o sea los perros y los gatos incluso te diría que los gatos sí son más carnívoros todavía que los perros pero pero los perros comen más cosas necesitan más elementos en su nutrición y necesitan carbohidratos y necesitan grasas que las grasas normalmente van acompañadas de la carne o del pescado o la grasa del pescado preferiblemente del pescado pero también toman fibra toman sus hiervecitas ellos eligen hay frutos hay cosas ellos acaban eligiendo qué es lo que van comiendo si comieran tal cual la base es carnívora pero detrás del carnívoro hay siempre un poco más de suplemento de cosas que necesitan pero quiero decir en lugar de hacer una olla con meter la carne dentro es lo mejor hacer la olla y poner la carne dentro sí es que bueno no sé puedes hacerlo la diferencia es el sabor que le queda al final al arroz claro al final es un poco eso el arroz solo se lo van a comer se lo comen mejor si está un poco guiseito le gusta más un poquito de aceite de oliva no va mal y sobre todo no solamente carne pescado pescado es súper importante sí pescado es súper importante es muy importante y las sobras hay que poner las sobras se pueden poner las sobras pero entonces no se le pone el pienso o sea no es un además es esta noche sobras normalmente la comida lo mejor es dos veces al día mañana y noche o mediodía y noche depende del perro también puede elegir también está bien dejarle la comida dejársela porque a veces comen un poco y al cabo del rato comen el resto o sea el tema de retirar comida a mí no me gusta nunca y sobras si por la noche hay sobras se le pueden dar sobras claro depende de las sobras depende pero yo en mi caso si hay lentejas le doy lentejas y si hay garbazo le doy garbazos luego se tiran los pedos estupendos pero yo se lo doy y le sienta fenomenal si hay pasta con carne yo le doy pasta con carne hay un alimento que no se le debe dar nunca que es cebolla entonces hay que tener mucho cuidado con la cebolla la cebolla al perro le sienta fatal le sienta fatal no digestivamente a la sangre entonces hay que hay que vigilar con la cebolla que se le da ojo con el azúcar azúcar malísimo si tú miras por ejemplo una manada de lobos en el que hay machos y hembras está el líder y el resto de los machos que esto también Hammer lo explica y bueno y la la etología y el comportamiento a nivel siempre se explica está el líder y el resto de los machos están entre comillas castrados no están castrados pero sí que tienen un nivel más bajo de hormona porque tienen una cierta sumisión pues hay un líder los demás juegan hacen que pelean no llegan a hacerse daño en realidad prácticamente nunca pero hay un cierto movimiento ¿vale? pero entre ellos hay una manada que es estable en nuestro caso tú vas con tu perro el otro va con su perro ¿cuál es la manada? tampoco la han elegido ellos o sea hay perros que les caerá mejor perros que les caerá peor pero ¿quién me dice que tú me mandas? durante 15 minutos ahora y luego mañana si nos vemos vale y si no no o sea no hay establecido un rango dentro de una manada porque no hay una manada el tema es que el perro no vive en manada vive en la familia y la familia se convierte en su manada a no ser que vivan en el campo y que vivan 4 o 5 perros juntos y ahí lo ves y se desarrolla tal cual pero en la casa con un perro si tienes 2 o 3 ya también ves que es diferente pues tienes uno tú no puedes imponerle que tu manada sea que yo lo saco a las 8 de la mañana me voy al pipicán hay 7 perros más y esa es tu manada no pues yo lo veo con este me cae bien este no de este paso y me voy a mi rollo me voy a pegar unas carreras a hacer pipí en las 4 esquinas si me tiran la pelota que bien que voy a jugar un rato y pego 7 saltos y llego a casa agotado y me pego una siesta no lo sé sí que sé que por ejemplo los perros que hacen concursos de concursos de habilidades estos perros que pues que tienen que hacer un montón de cositas de voy por aquí voy por allá mi dueño me dice que tal según como sea el dueño se puede puede llegar a ser obsesivo obsesivo en el punto de que está todo el rato esperando a que tú le digas que tiene que hacer para hacerlo entonces ahí hay una psicotización muy importante porque el perro sufre llega a sufrir si el dueño porque es como estar pendiente 100% de que me hace el dueño aunque no esté con él de o me ha hecho así que me tengo que sentar que tengo que tal porque es como una el quiero agradar cada vez más a mi dueño y ahí hay una obsesión que es peligrosa y esto ocurre ocurre con cuando desde pequeño a un animal se le gratifica por según qué cosa tiene una forma muy continua o se le deja de lado cuando no hace lo que tiene que hacer entonces al final el animal es muy dependiente de esas gratificaciones o de esos castigos muy dependiente esto ya lo hemos visto hay galgos que son súper maltratados y el dueño les dice ven y el galgo arrastrándose y esperando una caricia y este es el síndrome del maltratado llega un punto la sumisión que no sabes hasta dónde está ahí el tema pero a mí no me gusta nada el tema de le pongo una faldita o le pongo un lacito o mira yo para mí esto es un perro o es un gato que se lo ponga a él si quiere es que es así ¿qué sentido tiene? no tiene ningún sentido el perro es guapo como es y el gato es guapo como es es que no necesitan más entonces no y luego la parte de humanización yo estoy convencida que muchos animales llegan a sentirse que no son perros o gatos y que son humanos o humanos de otra categoría pero que no son perros y que no se reconocen como perros para mí es más un tema de psicotización o sea los metemos en un lo que en homeopatía se llama la psicosis que es el quedarse más en la mente o sea llega un momento en que ellos que son instinto animal y pura biología y sus reacciones son biológicas 100% que eso es lo chulo que es que me pasa algo y reacciono pues están psicotizando situaciones y dándole vueltas y cronificando enfermedades tal y como hacemos los humanos porque le damos aquí entonces esa cronificación es la que está fatal porque oye si yo me asusto me pego un susto y luego me coge un refriado pues ala pues ya está lo saco o veo algo que me repugna y vomito pues venga ya lo saco pero si me lo voy guardando si lo voy tal si voy cronificando 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 pues todo eso al final acaba en una situación muy mental entonces se acaban psicotizando mucho porque una cosa es depender de la protección del alimento del abrigo y otra cosa es depender de como esté tu dueño para ver como estoy yo y de si mi dueño está contento está triste ¿qué hago? me pongo a su lado lloro con él o está contento que guay igual me lleva de paseo otra vez está triste y está llorando y encima está contando sus penas todas y yo también estoy aquí sufriendo con él hay muchas personas que a mí me vienen a ver a la consulta y me dicen es que se cree que es un hombre o que es una persona y esto yo lo he oído muchas veces y es verdad es que a una cierta edad a una cierta edad el animal si lleva toda su vida viviendo aunque salga de paseo y conozca y reconozca si el peso está en casa con humanos ese animal puede llegar a pensar que es aunque no lo sea pero a mí muchos dueños me lo dicen que se piensa que es como es uno más ahí es igual lo importante es que no pase frío eso es lo único que si el suelo está frío pues poner una manta o algo pero no hace falta no hace falta claro es que te lo venden como que parece que te sientes mal no, no, no no hace falta no hace falta no, no que no hace falta para nada yo he visto Chicoagua con zapatitos que te dicen no, claro es que como no está acostumbrado a andar por el suelo pongo los zapatitos porque si no le duele no, claro y entonces ¿esto qué es? ¿es tu perro o es lo que tú qué? ¿o es tú qué? entonces el perro acaba psicotizado el problema normalmente lo tiene el dueño el problema que aquí ya no va a entrar pero el problema normalmente lo tiene el dueño y es así pero el perro vive su vida vive su vida pegada a ese dueño a través de ese dueño de que me voy ahora a la playa vente conmigo o no te venga me voy ahora tal ahora te pongo la faldita ahora te doy comer ahora no ahora te llevo al veterinario te pongo un pichazo ahora te llevo a yo qué sé a que te laven pues no me laves si yo me lavo solo ¿para qué me lavas tanto? un par de veces al año vale pero ¿para qué me lavas más? un par de veces al año bañar un perro o tres o un día que venga he hecho un asco y que lo metas en la bañera y lo fregones un poco pero porque se ha restregado en todo lo restregable pero si no ¿para qué? ellos se limpian solos igual que los gatos ¿es que a un gato no se te ocurre lavarlo? son perros tampoco y los perros huelen fenomenal ¿se pilla así? sí, claro y además les gusta claro, les gusta a los gatos les encanta que cepillen porque si no también se comen el pelo y luego las bolas es caro a ver es caro tener un veterinario las 24 horas del día que no es uno que se van turnando o sea es caro los sistemas que se utilizan son diferentes al de humana la inversión inicial es cara es caro y ya se sabe además que tú tienes una mascota y eres capaz de pagar y hay unos precios que son bastante comunes al menos en Barcelona más o menos todo vale un poco lo mismo o sea lo tienen bastante medido el día de hospitalización X operación por tal tanto un poco lo que te dijeron a ti la operación se hiciera todo pero no pues un poco es lo que hay hay clínicas que tienen seguro hay clínicas que tienen seguro pagas no sé 100 o 100 euros al año y entra una serie de cosas no sé cuáles ni cuantas el sistema está simbolizado claro si te operan según de qué te tienes que quedar en observación eso es normal claro el tema es lo que te cobren por esa observación o lo que cueste lo que a ellos les cueste que alguien esté cuidando a esos animales en ese momento y el precio que le quieras poner pagar 1200 euros por un animal entre comillas ahí está hasta qué punto qué haces claro ahí yo creo que hay que valorar muchas cosas y que al final el dueño del animal es el que tiene que tomar la decisión hay que valorar qué es lo que tiene mi perro es realmente necesario hasta dónde hay que llegar o qué es lo que hay que realmente hacer es esto lo que me tiene que costar lo que hace el veterinario es ley oferta y demanda yo esto le pasa a tu perro esto te cuesta tanto esto vas a un abogado y te dicen yo te voy a hacer tal y esto te cuesta tanto lo quieres o lo dejas es un poco así tú puedes ir a otro veterinario igual que puedes ir a otro abogado o a otro médico claro el veterinario puede hacer una eutanasia en la medicina humana no eso es imposible eso es una gran diferencia eso puede ser muy bueno o muy malo aconsejar esto es un tema muy complicado porque habría que preguntarle claro yo no tendría que ver que el animal está sufriendo mucho realmente y que no hay solución y que además el animal ha dicho que ya basta que ya son tres cosas que es difícil de saber ¿vale? porque el punto es cuando el animal el animal sí que sabe cuándo se va a ir nosotros no bueno no lo sé cuando lleguemos lo sabremos ¿no? pero el animal yo creo que sabe que se va y yo creo que él es marca un poco el bueno ya estoy ojalá lo supiéramos y nos lo pudieran decir porque sería facilísimo porque pues oye te lo facilito ¿no? porque solo porque sufra mucho el dolor se puede aliviar a veces otras veces no pero si hay una solución igual vale la pena ese dolor el dolor te está hablando simplemente de un problema que tienes dentro ojo atento tengo aquí algo ¿eh? y luego el veterinario y yo la primera soy veterinaria tú nunca sabes la energía que tiene un animal y la fuerza interior que tiene como decir esto sí esto no o sea la capacidad de recuperación que puede tener no lo sabes no lo sabes entonces estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero solo si pudiera saber pues que el animal sabe que se va a ir y que es un momento entonces ojalá esa información la tuviéramos yo creo que sí y además luego hay una parte que también es una cierta comodidad ostras y ¿qué hago yo ahora con él? es que me voy a vivir a Sao Paulo ¿qué hago con él? pues oye búscate la vida es tu animal o sea no puedes ni dejarlo en una protectora ¿eh? ni matarlo porque que tú te vas y lo vas a matar ¿por qué? hay personas que lo hacen pues no es que como mi vida ha cambiado ahora ya no es la misma y yo no puedo ocuparme de él pues entonces que me voy a vivir fuera pues oye o le busco una familia fantástica maravillosa con la que yo sé que va a estar bien pero me busco la familia no lo dejo en una protectora ya se encargan a otra no yo oye me ha dado unos años fantásticos no puedo dejarlo así o hago eso o me lo llevo contra viento y marea donde me vaya y ya está y ya está pero es fácil oye o tiene un problemilla ya cuando compensas es que me cuesta 1200 euros ¿qué hago? pero te dice pues no hay otra solución ¿qué haces? porque si lo dejas como está se va a morir te lo facilito que está muy bien que se puedan ir pero yo creo que ojalá pudieran decidir ¿no? decir oye ¿te quieres ir? ¿te quieres ir en tu casa? ¿te quieres ir en la consulta con un pinchazo? sería maravilloso porque ya que ellos pueden disfrutar de la eutanasia pues ojalá pero es que es un tema que es delicado entonces yo lo haría solo si realmente hay mucho sufrimiento y no hay solución si hay mucho sufrimiento y no hay solución y el animal ya lo ves que no es que abandone es que se deja es mi momento lo que pasa que la inyección al final si tiene mucho sufrimiento y no hay solución y la cosa va como va es una forma de dar paz pero si te estás muriendo tranquilamente con dolor porque puedes tener dolor pero tranquilamente mucho mejor terminar tus temas ¿no? de bueno oye apago y apago así 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 cada uno a su manera ¿no? es que a veces te ponen un poco en esa en esa situación es decir se va a morir va a sufrir mucho yo de ti lo sacrificaba y el dueño se queda ahí con una carga que dice ostras y que hago y que es lo mejor para él porque que es lo mejor pero claro lo mejor es que igual ni sufre es que igual ni se muere es que igual él quiere pasar esa fase y esa etapa de sufrimiento y dolor porque a través de ella va a llegar a la paz es que igual necesita eso entonces yo para hacerlo yo tendría que saber de verdad de verdad de verdad que está sufriendo mucho que no hay solución y que se ha dejado es hora para hacerlo It's time for Time for truth It's time for Time for truth It's time for truth